Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como hacer una transmisión en vivo en tiktok desde la preparación hasta los consejos para destacarte y ganar seguidores auténticos así que sin más preámbulos, comencemos Bienvenidos a comohacer.com el live en tiktok es una función emocionante que te permite conectarte en tiempo real con tu audiencia aquí tienes una visión general de cómo funciona las transmisiones en vivo en tiktok se destacan en la pestaña para ti lo que aumenta la visibilidad de tu contenido en la página principal de la aplicación puedes transmitir tanto tiempo como desees y ver en tiempo real cuantos espectadores tienes en la esquina superior derecha de la pantalla los espectadores pueden enviarte regalos virtuales que se pueden convertir en ingresos reales lo que hablaremos incluso más adelante antes de comenzar tu transmisión en vivo asegúrate de cumplir con estos requisitos asegúrate de que tu cuenta cumpla con las políticas y términos de servicio de tiktok verifica también las políticas actuales de tiktok ya que los requisitos pueden cambiar con el tiempo en la mayoría de las regiones la edad mínima es de 16 años pero verifica la edad requerida en tu ubicación y en realidad es fácil hacerlo desde un smartphone para eso sigue estos pasos sencillos lo primero que tienes que hacer es abrir tu aplicación de tiktok y una vez que hayas abierto tu aplicación vas a darle en la crucecita que se muestra en la parte de abajo en el medio como puedes observar allí te muestra para grabar pero no me da la opción completa de live para activar esta opción ahora nos dirigimos a perfil y en la parte de arriba en las tres rayitas vamos a darle donde dice herramientas de creador ahora vamos a darle donde dice live y donde muestra suscripción y como pueden observar se nos muestra que para iniciar nuestra suscripción debemos crear una comunidad live lo que tiene que generar gastos obviamente y si tienes obviamente el presupuesto para pagar esta suscripción puedes incluso empezar a crear tu comunidad live en mi caso en esta parte no cuento con una de las políticas de seguridad por lo que no me permite empezar a hacer los live pero una vez que ustedes hagan este paso enseguida les va a habilitar la opción para live en la crucecita del medio en la parte del inicio pero tal vez te preguntes ¿se puede ganar dinero con las transmisiones en vivo de tiktok? bueno la respuesta es sí y es que los espectadores pueden enviarte regalos virtuales durante tu transmisión en vivo que se convierte en moneda de tiktok y tú puedes canjear estas monedas por dinero real a través de la plataforma los creadores pueden ganar miles de dólares en una sola transmisión en vivo gracias a la generosidad de la audiencia a diferencia de algunas plataformas tiktok no tiene una tarifa fija o esquema de pago específico para las transmisiones en vivo los ingresos provienen de los regalos que los espectadores compran y envían cada regalo tiene un costo específico en monedas de tiktok para destacarte en tus transmisiones en vivo en tiktok considera estos consejos que te serán muy útiles planificación y preparación define por ejemplo un tema interesante y prepara contenido adicional interactúa también con tu audiencia saluda agradece y responde a los comentarios en tiempo real ofrece contenido atractivo por lo que tienes que variar tu contenido para mantener el interés de tus espectadores también debes tener una buena calidad de audio y vídeo por lo que tienes que iluminar bien y utilizar un buen micrófono y avisa a tu audiencia con anticipación anuncia tus transmisiones en vivo para que tus seguidores estén siempre listos y ahí lo tienes ahora sabes cómo hacer una transmisión en vivo en tiktok prepárate para conectar en tiempo real con tu audiencia y destacar en esta emocionante plataforma y eso fue todo por hoy amigos no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós